Con un discurso que ponderaba los 10 años de Revolución Ciudadana, Lenín Moreno abría su primer periodo como jefe de Estado del Ecuador. Los agradecimientos, aplausos, los apretones de mano y la presencia de gran parte del gabinete de Correa aseguraban un gobierno con decisiones que caminarían en el mismo terreno de la revolución. Sin embargo, sus acciones basadas en los diálogos con la oposición y su prioridad como gobierno de realizar una cirugía mayor a la corrupción, al parecer desconcertó a sus excompañeros de militancia. Tomó posesión el 24 de mayo del año pasado, tuvo una frase que le dijo a Correa, que le vaya bonito, una frase que Correa la utilizaba para despreciar a sus adversarios. Aquí lo hacía un covideario diciéndole la misma frase, que le vaya bonito. Eso es la gente que entiende el tema, interpretó como que era una despedida no muy fraterna. Que le vaya bien. Y efectivamente, al poco tiempo surgen las frases, no me dejó la mesa servida, son unos traidores, hicieron que les dio la gana, etcétera, etcétera. Empezó entonces él a demostrar que no iba a hacer lo que creyeron que debía hacer quienes lo llevaron a esa situación. A mediados de noviembre del 2017, Carlos Vaca Mancheno, exfiscal general del Estado, encontró indicios de culpabilidad del entonces binomio de Moreno, Jorge Glass, quien habría recibido 13,5 millones de dólares en gratificaciones, a través de su tío Ricardo Rivera, ambos relacionados en la trama de la empresa petrolera Odebrecht. Esto de aquí desdibuja al accionar del gobierno saliente y un poco fortifica la imagen de un gobierno entrante que está cimentando sus pasos. Jorge Glass fue sentenciado a seis años de prisión por el juez Edgar Flores. El dictamen se dio luego de que la Fiscalía comprobara que el exvicepresidente Ricardo Rivera y ocho involucrados más se habrían asociado ilícitamente para beneficiarse de cinco proyectos estratégicos como el polioducto Pascuales Cuenca, el trasvase Daule Vinces, el proyecto hidroeléctrico Manduriaco, la refinería del Pacífico Movimientos de Tierra y el acueducto La Esperanza. Yo diría que aún tanto en lo que se refiere a Jorge Glass como lo de Petro, Ecuador y otros casos que se están ventilando, esto no ha terminado, sino que la justicia dicen o la dibujan como ciega. Yo diría que a la final también puede ser que sea lenta, pero al final terminan las cosas. Transcurrido los 90 días de ausencia temporal permitidos en el artículo 146 de la Constitución, una vacante por ocuparse disponía en la vicepresidencia. El nombre de tres mujeres muy cercanas al régimen de Lenín Moreno fueron planteadas ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El 6 de enero, con 70 votos de 100 asambleístas presentes, María Alejandra Vicuña, representante de Alianza País del ALA Morenista, se posesionó como la nueva vicepresidente de todos los ecuatorianos. Por ello hemos apostado con tanta fuerza y vehemencia al diálogo nacional, no como un mecanismo para apagar incendios o enfrentar coyunturas, sino como una verdadera forma de gobernar, porque entendemos que la política de la imposición puede ser efectiva por un tiempo, pero no será ni duradera ni fortalecerá un proceso político. Moreno continuó tomando decisiones y el primer proceso eleccionario convocado por el gobierno traía bastantes dudas en su constitucionalidad. Aún así, las cinco preguntas de consulta y las dos de referendo, a nivel de país, registraron más del 60% de aceptación. El 90% de las preguntas formuladas por el pueblo, se orientaba a preguntarle al pueblo, esto no ha sido de sectores ciudadanos, si creía o no conveniente que desaparezca el Consejo de Participación Social con todos sus ciudadanos. Ese Consejo de Participación tiene el respaldo ciudadano, ya no responde a nadie, que no sea el pueblo, que le dijo haga lo que tiene que hacer para que se reinstitucionalice el Ecuador. A finales del mes de marzo, el secuestro de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio ponían en crisis la seguridad del país. 15 días después del secuestro, el grupo narco guerrillero Oliver Sinisterra asesinó a Efraín, Paul y Javier. No creo que operen fuerzas irregulares, fuerzas ilegales, narcoguerrillas, lo que sea, sin que no haya, es decir, por lo menos un ojo cerrado y otro abierto, de la Fuerza Pública. Y lo digo esto no por menospreciarlo, sino que, pues yo repito, todas las veces que he visto reportajes de coche bomba, el único coche bomba en donde no hubo muertos. Y qué raro, se dice que evacuaron a todos. Y en el edificio que era el destacamento, ¿dormían policías? Y bueno, el resto es solamente por ahí, debemos comenzar de que algo hay. Entre descubrimientos de actos de corrupción y abandonos de cargo a pocos días de cumplir un año de mandato. Por él no pide a sus ministros renunciar a sus carteras de Estado. Él ha hecho cosas que tiene al país sorprendido. A mí personalmente sí. Ha hecho cosas que yo no me imaginé que las iba a hacer en tan corto tiempo. Tomando en cuenta que este problema que soporta el país no se va a arreglar en uno o dos años. Esto demandará algún tiempo más. Con 25 nuevos ministros, Lenín Moreno Garcés inicia su segundo año de gobernabilidad, donde espera formar estructuras que lo ayuden a cumplir a cabalidad las promesas y las necesidades demandadas por todo un país, que lo que desea es estabilidad económica, seguridad y transparencia por parte de sus gobernantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!